Hasta el día de hoy he conocido a muchas chicas, ¿sabes? Pero a muy pocas mujeres. Le he dicho te quiero a la misma persona que terminé odiando. Y le dije te amo a la misma persona que aún me estoy olvidando. Y es que yo creo que no existe esa mujer para mí. Y pienso que aunque ahora mismo esté ella en algún lugar de este mundo, jamás la voy a encontrar. Porque solo puedo verla cuando cierro los ojos. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé. No exista esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarle gas y bajarse hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé. Las rosas ya no sirven para convencer. Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé. No exista esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarle gas y bajarse hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé. Las rosas ya no sirven para convencer. Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. No sé si debo de cambiar porque sigo sin tener ni una pista tan solo de esa mujer. Levanto la cabeza de millones de días que ya no me dicen nada. Tal vez la tipase a mía por ser un observador de lo que nadie mira. El amor, la fidelidad, el odio y la mentira. Me siento solo en esta vida de rencor y frialdad en un mar de preguntas que buscan felicidad. Tal vez no volverá y se marchó sin avisar o quizás me está esperando llorando en el más allá. Jamás supe de ella pero la conozco bien. Sé que no se enfadaría y conmigo sería leal. Tiene mi sonrisa y mi pasado también porque hemos estado juntos pero nunca fue real. La seguiré buscando porque sé que ella me llama y que aquí en la tierra hay una persona que la ama. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, no exista esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y casi bajarte hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé, las cosas que no sirven para convencer. Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, no exista esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé, las rosas ya no sirven para convencer. Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Ninguna chica me cree, dicen que es imposible el hecho de que me niegue a una mujer irresistible. Todas se ríen cuando les digo lo que pienso. Piensan que soy uno más y que tan solo estoy mintiendo. Es triste tener que caminar con ese miedo a terminar en la esquina de la disco con solo un rollo. No ven que para nada es lo que quiero y por supuesto que prefiero soledad a comerme todos los... Pude ser que yo exista demasiado, solo quiero la mitad del dolor de todo lo que he llorado. Y no vivir preocupado con esa prisa por amar, quizás yo no la encuentre cuando dejes de buscar. Ayer soñé con ella y soñé que la besaba, pero cuando desperdé no sé que algo me faltaba. Hablo de esa persona que jamás podré mirar a los ojos y solo la podré soñar. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, no exista esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte ya si bajarte hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé, las rosas ya no sirven para convencer. Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé, no exista esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte ya si bajarte hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé, las rosas ya no sirven para convencer. Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Como yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré. Gracias.